La Liga Distrital de Karate de Trujillo, con presencia de su técnico Eduardo Lambert, ha iniciado un trabajo en centros educativos con el fin de buscar nuevos valores del karate en nuestra ciudad. Y es así como los alumnos del Colegio Pioners de Trujillo son los beneficiados con este programa que se ha extendido a otros centros educativos de la región. Claro, nosotros como Liga tratamos de difundir este arte, pero sobre todo en los colegios, porque nosotros sabemos que ahí están los semilleros, ¿no? Porque mayormente ya, a veces cuando ya el chico cumple 18 años, entra a la universidad, el trabajo, entonces como que se pierde, ¿no? Entonces acá más bien en primaria y secundaria podemos tratar chicos de la niñez, ¿no? Para poder llevarlos hasta que puedan agarrar un nivel técnico, porque en el colegio, digamos, contando con el apoyo del director, ¿no? Nosotros podemos hacer ese trabajo, ¿no? ¿Se avizoran buenos chicos de acá? Bueno, acá hay buenos chicos, en este Colegio Pioners hay muy buenos elementos que digamos, creo que en el futuro van a dar labros de Trujillo. Igualmente se está llevando a cabo en dos colegios más, con instructores de la Liga, y pensamos formar un buen grupo competitivo, sobre todo en la categoría infantil-juvenil, ¿no? Que es el semillero, digamos, para los eventos hacia adelante, ¿no? Por su parte, el director del Centro Educativo, Eliseo Otolla, manifestó su beneplácito con este programa, que tras la propuesta de la Liga, se implementó recién este año, y viene dando buenos resultados, sobre todo en la formación disciplinaria del alumnado. Hoy, me siento muy contento, muy feliz, esa es la idea, ¿no? O sea, nuestros chicos aquí, con la práctica permanente que tienen, van a dar sus exámenes para que vayan escalando por el color de cinturones, y esperamos, pues, tener varios campeones, ¿no? Esa es la idea. ¿Qué han hecho los papás? Sí, los papás están contentos, ¿no? Porque es una innovación que estamos haciendo este año, esperamos que todavía desarrollar un poco más, tomar algunas medidas para que se desarrolle con mayor eficiencia el programa, y es un proceso también de adaptación. Hay algunos niños que todavía están desarrollando un poco esto, pero, pues, estamos contentos con el profesor, porque también él tiene bastante experiencia, entonces, esperamos tener buenos resultados, ¿no? Gracias a todos.